¿Cuál fue tu incentivo para entrar a nuestra universidad? ¿Qué es lo que te motivó? Bueno, la infraestructura, las facilidades de pago, también la buena calidad de los docentes, eso en general. Excelente, o sea, ¿tenías buena referencia en nuestra universidad? Sí, bueno, entre familiares, amigos, todos me comentaban que esta era una buena universidad. Yo creo que es un anhelo de todos los padres de que sus hijos sean mejores que uno y que logren lo que a lo mejor uno no alcanzó a lograr. Estoy feliz, contenta de que haya sido esta universidad la elegida por él y que le vaya súper bien en su carrera. Somos UBB y aquí se construye un nuevo Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!